En el barrio San Diego, en pleno centro de Bogotá, se abrió el primer espacio para la práctica del patinaje a mediados de los años 30 y 40. Al Salón Olimpia asistían personas de la alta sociedad que estaban interesadas en aprender sobre un nuevo deporte que al comienzo parecía más entretenido que competitivo. La primera participación mundialista de nuestro país ocurrió en 1966 durante el campeonato orbital de ruta en Mar del Plata, Argentina. El cuarto puesto obtenido por Dagoberto Mateus en los 10.000 metros fue la posición más destacada para nuestros deportistas. Con el tiempo fueron apareciendo nuevas figuras que lograban posiciones importantes en los mundiales, pero que no lograban la consolidación definitiva de una medalla. A sus 16 años, en 1987, el hoy fallecido Guillermo León Botero consiguió para Colombia las primeras preseas en un campeonato mundial de patinaje. Era juvenil, pero competía en la categoría mayores cuando logró dos medallas de plata en 1.500 y 10.000 metros durante el certamen disputado en Casano de Hada, Italia. El municipio de Bello, Antioquia, acogió la cita mundialista de 1990 en la que Colombia comenzó a sonar fuertemente dentro del círculo de países importantes para el patinaje. La selección Colombia para ese mundial es una de las más recordadas de todos los tiempos. Estuvo conformada por Luzmeri Tristán, Viviana Calle Escobar, Claudia Ruiz, Jenny Duarte Perdomo, Guillermo León Botero, Luis Hernando Montaño, Sergio Pinto y Libardo García. Claudia Ruiz consiguió la primera medalla de oro para el país en los 300 metros, tras superar a 36 competidoras, entre quienes se encontraban las campeonas orbitales Giovanna Troldi y Luana Filia. Colombia viene demostrando que es la mejor delegación del mundo del patinaje obteniendo los títulos desde el año 2004, con excepción de 2009, donde terminaron en el segundo lugar. Con el título que ganó Colombia anticipadamente este año en Ostend de Bélgica, ya son 12 títulos mundiales que obtiene la delegación tricolor, siendo la más ganadora por encima de Estados Unidos que posee 10 títulos mundiales. El próximo miércoles regresaremos con más de Hagamos Historia con el Deporte.